Este viernes el Tribunal Electoral declaró válido el acuerdo del INE para el registro de representantes generales y de casilla. La Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó el acuerdo de la Junta Distrital Ejecutiva Nº 1 del INE que aprobó el registro de representantes generales y de casilla del PRI, Partido Verde, PANAL y PT, partidos que van en alianza en la elección extraordinaria para gobernador de este domingo en Colima, el acuerdo fue impugnado por el PAN argumentando que dichos partidos que compiten en coalición solo deberían contar con un solo representante como si fuera un solo partido, lo que descartó el Tribunal pues la ley permite que cada partido cuente con representantes ante las juntas distritales y mesas de votación a pesar de competir coaligados. La Sala Superior también confirmó el acuerdo del Consejo Estatal del PAN en Tamaulipas de que sea el propio Consejo Estatal con el aval del Consejo Político Nacional de dicho partido el que designe a los candidatos a gobernador, diputados locales e integrantes de ayuntamientos que competirán en las elecciones del presente año. Canal Judicial, José Luis Guerra, García.